Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grageda, y en esta ocasión vamos a hablar de la ecuación general de la recta. Vamos a ver cómo le podemos hacer para, dada la ecuación general de la recta, poder observar cuál es la pendiente y también cuáles son las intersecciones con los ejes. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. La ecuación de la recta en su forma general es la siguiente. Vamos a poner ax más dy y más c igual a 0. Quiero que notes que todas son mayúsculas, y es importante que las pongas así, mayúsculas, porque ahorita vamos a tener a la m, a la b y a la a, pero minúsculas, y quiero que se diferencien, ya que cuando nosotros ponemos mayúsculas, nos estamos refiriendo a la forma general, ¿ok? Y cuando nosotros usamos minúsculas, pues podemos referirnos bien sea a la ecuación punto pendiente, o nos podemos referir también a la ecuación simétrica o a la ecuación ordinaria. Pero vamos a ver poco a poco para que te pueda quedar bien claro esto. Mira, ahorita lo que voy a hacer es despejar de aquí a la y, y voy a poner la estructura que tiene la ecuación en su forma ordinaria. Mira, ahorita vas a ver para qué, porque esto de verdad es muy interesante y es muy importante que lo sepas. Mira, vamos a despejar de aquí entonces, por favor, a la y. Me quedaría entonces que by es igual, este ax lo voy a pasar del otro lado como menos ax, y a esta c la voy a pasar del otro lado, perdón, como menos c. Ahora, a esta b la voy a pasar dividiendo del otro lado. Me quedaría entonces que y es igual a menos ax menos c, todo esto entre b. Y lo puedo separar, ¿cierto? O sea que me quedaría que y es igual a menos a entre b por x y menos c entre b. Menos c entre b. Quiero que notes que esta estructura se parece mucho a la estructura que tiene la ecuación de la recta, pero en su forma ordinaria. ¿Cómo era esa? Pues esa era y es igual a mx más b, pero b minúscula. Por eso te decía que era importante que lo diferenciaras, las mayúsculas y las minúsculas. Ahora, si nosotros comparamos a esta expresión como quedó despejada, y a esta otra, vemos que tenemos a y es igual a m, o sea que quiere decir que m es el menos a entre b, mayúsculas, por x más la b minúscula que sería menos c entre b. De aquí entonces nosotros podemos saber que la pendiente entonces va a tener que ser igual a menos a entre b mayúsculas, y que la ordenada al origen, o sea el cruce en el eje de las 10, va a ser menos c entre b mayúsculas. ¿Y para qué me sirve eso? Porque mira, yo te puedo poner un ejercicio en donde te dé a la ecuación de la recta en su forma general, y entonces te pregunte que cuál es la pendiente de esa recta. Bueno, para que tú no tengas que hacer nada, simplemente te vas a fijar cómo quedaría menos a entre b, pero las mayúsculas, o sea te fijas, quién es el que está acompañando a la x y quién es el que está acompañando a la y, y los divides y le pones un negativo, y ya está, eso sería la pendiente. Ahora, si tú quisieras saber cuál es la ordenada al origen, o sea el cruce en el eje de la y, pues tendrías que hacer menos c entre b. O sea, tendrías que hacer menos este entre este que está por acá. A ver, vamos a hacer un ejercicio para que te pueda quedar bien claro esto que estoy diciendo. Aquí ya voy a borrar todo esto porque ahorita pues ya no me sirve. Me sirve únicamente los dos que tengo aquí abajo. Y déjame los encierro para que tú también los apuntes. Esto es bien importante, ya que van a ser las, pues las divisiones que vamos a considerar para poder encontrar tanto a la pendiente como a la ordenada al origen. Entonces mira, imagínate que tú tengas a la ecuación de la recta siguiente. Vamos a poner 5x menos 10y menos 3 igual a 0. Bueno, esa es una recta, ¿cierto? que tiene la estructura en su forma general. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale la pendiente rápido de esta recta? Pues es muy sencillo porque yo ya sé que la pendiente es dividir a menos a entre b. Vamos a hacer esto. Entonces me quedaría pendiente sería menos, pongo a a que sería el 5 entre b. ¿Pero cuánto vale b? Vale menos 10. Entonces de aquí simplificamos, me quedaría que la pendiente sería menos entre menos más. Y aquí puedo dividir entre 5 y puedo dividir entre 5. Me quedaría simplemente un medio. Listo. Ya tengo que la pendiente de esta recta que está en su forma general, será un medio. ¿Viste qué fácil? Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será la ordenada al origen? O sea, ¿en dónde va a cruzar en el eje de las 10? Pues bien sencilla también. Simplemente hago menos c entre b y ya está. Venga, menos c. Ya sabemos que c vale menos 3. Entonces me quedaría menos c que vale menos 3. O sea, sería menos menos 3 sobre b. Pero b vale menos 10. Aguas aquí con los signos. Menos por menos más. Entre menos va a ser menos, ¿verdad? Y simplemente dejamos el 3 décimos. Ya está. Estamos encontrando entonces que la ordenada al origen será menos 3 décimos. Ya está. Vamos con otro ejemplo para que te pueda quedar bien, bien claro esto que estoy diciendo. Ahora, supongamos que nosotros tenemos a la siguiente ecuación de la recta. Vamos a poner menos 4x más 8y menos 12 igual a 0. Listo. Esa es la ecuación general de la recta. Entonces, venga, vamos a encontrar a la pendiente y a la ordenada al origen. La pendiente quedamos que la calculamos simplemente como menos a entre b. Entonces me quedaría menos a que vale menos 4 y sobre la b que vale en este caso 8. No olvidamos. Este es a, este es b y este es c, ¿verdad? Aquí simplemente vamos a simplificar. Menos por menos sería más. Entonces me quedaría 4 octavos. Bueno, voy a tener otra vez un medio, ¿verdad? Simplificamos dividiendo entre 4 y entre 4. Me quedaría simplemente un medio. Bueno, fue casualidad. Me quedó igual. Vamos ahora con la b. Hacemos entonces menos c entre b. Me quedaría menos c que vale menos 12. Menos menos 12 sobre b que vale 8. Esta sí va a quedar distinta, ¿no? Menos por menos van a ser más. Entonces ponemos el 12 y abajo hay un 8. Simplificamos entre 2 y entre 2. Me quedaría 6 cuartos. Otra vez simplificamos. Me quedaría 3 medios. Listo. Entonces yo ya tengo que esta recta que está aquí tiene una pendiente de un medio. Y además que intersecta o cruza en el eje de las y en 3 medios. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a esta estructura que está aquí. O sea, a la forma general, a la forma simétrica. ¿Para qué razón? Para que podamos ver en dónde están los cruces en los dos ejes de manera rápida. Para poder transformar esta forma a la forma simétrica vamos a hacer lo siguiente. Primero, este más c lo voy a pasar del otro lado como menos c. Entonces me quedaría ax más by es igual a menos c. Ahora, vamos a dividir a todo entre menos c. Entonces, venga, dividimos entre menos c a cada uno de los términos. Aquí entre menos c. También aquí entre menos c. Y también acá entre menos c. Ahora, aquí yo puedo aplicar lo contrario de la regla de Sandwich. O sea, este que está aquí lo puedo mandar hasta abajo. Y este que está aquí también lo puedo mandar hasta abajo. Es como si tú hicieras el proceso contrario a la regla de Sandwich. A ver, ahorita lo hago para que te quede bien claro esto. Este lo estoy poniendo hasta abajo. Más, aquí voy a poner entonces la y. Teníamos el menos c. Y esta vez la puedo mandar hasta abajo. A ver, si no te queda claro por qué estoy diciendo esto. Mira, aquí esta x es como si fuera x entre 1, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos menos c entre a. Bueno, si nosotros hiciéramos la regla de Sandwich. Te quedaría x por a. Acá está arriba. Y abajo quedaría 1 por menos c. Que sería menos c. ¿Vale? Acá lo mismo. Es como si aquí hubiera un 1 bajo de la y. Entonces tuviéramos, al aplicarla, sería y por b. Sería b y. Acá está. Y 1 por menos c. Que sería menos c. ¿Vale? Ahora, del lado derecho tenemos menos c entre menos c. Pero menos entre menos es más. Y c entre c es 1. Listo. A ver, esta estructura que está aquí, como puedes ver, ya es igual a la estructura de la recta, pero en su forma simétrica. Recordemos, la recta en su forma simétrica es x entre a minúscula más y entre b minúscula es igual a 1. Si tú no sabías esto, entonces es importante que revises el video que te estoy dejando aquí en la descripción de este mismo video. A ver, nosotros ya tenemos entonces x entre menos c entre a, que sería entonces a minúscula, más y entre menos c entre b, que sería b minúscula, es igual a 1. Tiene la misma estructura, por lo tanto, entonces, podemos deducir que la a minúscula es igual a menos c entre a, menos c entre a. Y que la b minúscula será entonces menos c entre b, menos c entre b. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos los cruces en el eje de las x y de la y. Para el cruce en el eje de las x, es la siguiente, sería a, 0. Y el cruce en el eje de las y, sería 0, b. Pero minúsculas, ¿vale? Así serían los cruces. Insisto, es importante que tú veas el video de la ecuación simétrica, para que te pueda quedar bien claro esto que estoy diciendo. Entonces, venga, ya tenemos toda la información. Ahora, supongamos que nos dan una recta. Vamos a pensar, por ejemplo, en esta. 2 x menos 7y más 3 igual a 0. Listo. Tenemos una recta en su forma general. Y nosotros queremos saber en dónde cruza en los dos ejes. Entonces, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es sacar a a, 0 y a 0, b. Y ya está. Esos son los cruces. Entonces, venga, vamos a poner a a minúscula, que sería menos c entre a. Venga, me quedaría menos c, o sea, sería menos 3 entre a, que en este caso vale 2. Listo. O sea, que el cruce va a estar en menos 3 medios coma 0. Menos 3 medios coma 0. Listo. Ahí está un cruce. Y el otro cruce, pues estaría, quedamos en 0, b. Entonces, vamos a encontrar a b primero. Me quedaría entonces, quedamos menos c entre b. Es igual que el que habíamos visto en la demostración anterior, ¿verdad? Cuando sacamos la ecuación en su forma ordinaria. Entonces, venga, menos c entre b, menos c, que sería menos 3, entre b, que vale menos 7. Aquí simplemente hacemos menos entre menos, que sería más. Bueno, de una vez los quito. Ya está. Me quedaría entonces 3 séptimos. ¿Qué quiere decir? Entonces, que esta recta que está aquí, pues va a cruzar en 0 coma 3 séptimos, que sería 0 coma b. Ya está. Fíjate entonces qué fácil es que, si nosotros tenemos estas formulitas, podemos saber rápido, incluso cómo poder trazar una recta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo ya tengo en dónde cruza, simplemente pongo los dos cruces y ya está, ¿verdad? Es muy, muy rápido. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros, y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.